Ah, Nahuel, te deseas felicidades con este gran proyecto porque Persian Lessons trae unos retos grandísimos, no nada más es la historia, pero es lo que es el reto de lo que es la memoria, el aprendizaje y tener que aplicarlo para poder sobrevivir, y los lenguajes. Entonces, tú has de ser un gran maestro de los lenguajes, porque por lo que entiendo ya hablabas, corrígeme, alemán, francés, italiano, más el español. Sí, y he actuado en portugués y un poco en chino también. ¡Wow! ¡Brillante! Y en un dialecto francés inventado para la película. Es mi segundo idioma inventado en el que actúo. Este fake farce. Increíble, increíble. Entonces, en esta película vemos el alemán, francés, inglés, italiano y farce, ¿no? Oye, lo he inventado. Sí. So, ¿cómo, no te sentiste un poquito de intimación en algún momento? ¿O tú dijiste, yo puedo? Obviamente pudiste. No es la primera vez que actúo en otro idioma, y los idiomas para mí son como costumes, son también herramientas que utilizo para también poder liberar mi performance. O sea, por supuesto que hay una parte del cerebro que está un poco tensa en el sentido de que hay que estar lidiando con un idioma que por ahí no es el idioma maternal. Pero a la vez es muy liberador en el sentido de que uno, al no actuar en el idioma materno, hay menos historia con ese idioma, el cuerpo está menos habitado por ese idioma, y hay emociones o situaciones que uno puede atravesar con mayor libertad cuando uno habla en otro idioma, ¿no? Así como cuando uno habla en otro idioma es de alguna manera otro personaje y tiene quizás un diferente tono en el habla y en la manera de llevarse con la gente. Bueno, en la actuación pasa un poco eso. Uno se descubre como otro personaje también a través de otras lenguas. Y la peli habla mucho de eso también, ¿no? De una lengua inventada, una lengua que posibilita la comunicación entre dos personajes que naturalmente no podrían comunicarse, ¿no es cierto? Porque es claramente enemigos, ¿no? En términos históricos. Uno opresor, el otro oprimido. Uno siendo perseguido, el otro persiguiendo. Y a través de esta especie de idioma de fantasía hay como una comunicación posible entre estos dos personajes. Y la idea de la memoria concreta en cuanto a la memoria que él tiene que tener para acordarse de cada palabra, poder sobrevivir, se asocia, como bien tú dices, la idea de la memoria histórica, ¿no? De justamente poder recordar a todos los que pasaron por esa historia tan trágica y que no sea en vano, ¿no? En el sentido de recordar para no repetir, o en el sentido de generar un mejor futuro a partir de la revisión histórica, no de la revisión, pero de la observación histórica que uno puede hacer sobre la humanidad, al menos la historia reciente. Ahora, aparte de que obviamente te preparaste cuando vienen los idiomas, pero ¿cómo te preparaste con esta historia mentalmente? Porque es un poquito oscura, muy oscura. ¿Cómo te deterioró emocionalmente, físicamente? Y un poco sí, como todo. Sí, por supuesto, cuando uno actúa, por más que uno se cuide el contexto y las situaciones que uno tiene que actuar, y las imágenes que uno ve o que uno tiene que recrear, no dejan de habitarnos de alguna manera. O sea, no creo que hubiera podido hacer una serie de nueve meses como en este universo, ¿no? Tan duro. Fue una peli que duró dos meses, que fue corta, que fue muy intensa, y fue como lo máximo, creo que, como que hubiera podido aguantar. Eran condiciones de rodaje muy duras, mucho frío, 20 grados bajo cero, o sea, en todos sentidos era muy compleja. Pero bueno, siempre con la fortuna de saber que es un juego, ¿no? Y eso es lo que hace mi profesión tan maravillosa en un punto. Estamos actuando, estamos jugando. Por más trágica que sea la historia que estamos interpretando, no deja de ser un juego. Y creo que si uno encara el trabajo de actuación desde ese lugar lúdico y de libertad, y no deja de ser un lugar entretenido, ¿no? En el que uno también como actor puede explorar y, nada, y encontrar profundidad y también luminosidad en las escenas más oscuras que uno tiene que actuar. Y la verdad es que habiendo estado acompañado de Lars y de Vadim, el director, y Lars Eidinger, el otro actor, o sea, estábamos muy sostenidos por una red, te diría, de amor y de creatividad, que hizo que también este lado oscuro del cual hablas haya sido más llevadero, ¿no? Y más ameno. Hablando de Lars, tuviste unas escenas muy interesantes, tu personaje de Gilles y Lars, el actor. ¿Cuál fue una de tus preferidas que te gustó o las que te llevas en el corazón? Porque hay unas que están fuertes, pero otras como que hay un poco vulnerables. Y diría que las escenas, por ejemplo, en el escritorio, en su oficina, fueron de las más interesantes de hacer, porque ahí teníamos muy pocos elementos, y era todo actuación, y era como un teatro dentro del teatro, en el cual teníamos que generar toda esa atención que estaba escrita en el papel, generarla simplemente con nuestra presencia, nuestras miradas, nuestros cuerpos. Y tuvimos ideas, por ejemplo, hay una escena en la que él se va de la oficina, yo cambio un papel, una de las palabras la cambio, y pongo, escribo que pan, se dice, no me acuerdo cómo era, y lo corrijo, y eso fue una idea que tuvimos en el momento, como, ¿por qué no hacemos que le cambie? Como una especie de gran osadía de mi personaje, de además permitirse agarrar el papel, modificarlo para hacerlo quedar como un idiota cuando vuelva. Como que esas ideas creativas que tuvimos en el momento se dieron muy porque estábamos conectados con Lars y con Vadim en ese terreno de juego libre. que pudimos crear. Te diría que esos son los momentos que más recuerdo, porque son los momentos de actuación que más me dieron el fuego ese, el fuego de por qué uno actúa. Y después tuvimos situaciones muy interesantes también en la nieve, en unos bosques muy increíbles, o sea, esos son recuerdos que por supuesto me guardo, que son únicos, lugares a los que nunca quizás hubiera tenido acceso si no tenía la suerte de trabajar en una peli como esta. Así es. Pues, Nabel, me dio mucho gusto, ya se me acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas felicidades. Es una de esas películas que definitivamente toca el corazón y, oh. Qué buena. Bueno, ojalá que la comunidad latina, sabiendo que sea argentina, nos acompañe y venga a ver la peli. Claro que sí, por eso pedí hablar contigo. Qué buena, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Cariño. Persona. No. No. Ipinosa.